Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Keylor Navas se soltó tras la eliminación de la Copa del Mundo. El portero de Costa Rica agradeció a los verdaderos creyentes del fútbol, que los apoyan en momentos complicados. Y a los que no, escuchemos lo que dijo. Bueno, yo creo que es triste porque todos queríamos clasificar, pero bueno, al final no es fácil una Copa del Mundo, hay selecciones de muchísimo nivel. Yo creo que no era fácil levantarse un 7-0 en el primer partido, y yo creo que el equipo logró por lo menos no irnos contentos, porque el objetivo no se cumplió, pero sí con la frente en alto de que hicimos nuestro mayor esfuerzo. Keylor decía ahora, hablando en que usted fue uno de los que tomó la palabra, como líder del camerino, para levantarlos a muchos de los jóvenes que tenían la cabeza baja luego de la eliminación. No sé si nos podrían resumir qué fue lo que les dijo para motivarlos de cara a lo que se viene. Yo creo que uno ya tiene más experiencia y sabe cómo funciona el fútbol. Yo creo que para todos es importante saber de que estos momentos no tienen que pasar en vano. O sea, siempre que uno se cae hay que levantarse y de que esta caída sirva para los próximos mundiales que llegarán. Yo creo que ellos tienen un futuro por delante, tienen mucho talento y ojalá que puedan seguir fuertes, que yo sé que así lo van a hacer. Decían algunos jugadores que el futuro de la selección es promisorio, porque quedan jugadores de experiencia, más estos nuevos jóvenes que ya con experiencia mundialista están sentando esas bases para este nuevo proceso pensando en el 2021. Sí, es importante. Yo creo que el fútbol de Costa Rica va creciendo. Costa Rica siempre ha tenido jugadores muy talentosos. Algo importante para nosotros como costarricenses es de que ojalá todos estos jóvenes puedan salir a jugar a grandes ligas, a ligas europeas, donde puedan competir a este nivel con que jugamos hoy todos los domingos. Yo creo que eso es lo que va a ayudar a que la selección crezca. ¿Vas a seguir en la selección de Costa Rica y qué sigue en tu futuro ahora? Bueno, yo creo que estoy bien, me siento contento, vamos a ver qué repara el futuro, solo Dios lo sabe y bueno, ya veremos. Pero seguirás con la selección, sí. ¿Piensas que la selección todavía está dentro de tu interés? Sí, yo siempre he estado con ganas de estar en la selección, para mí es un privilegio representar el país, llevar la bandera de Costa Rica a todos los lugares donde voy. Entonces, yo soy contento, ya veremos qué pasa en el futuro, pero obviamente que lo vamos a pensar bien. Se va jugando en la cuarta Copa del Mundo, entonces, ¿qué? Sí, faltan muchos años, obviamente en este momento claro que sí, me siento con capacidad, me siento bien, pero vamos a ir paso a paso con tranquilidad, yo creo que no es ni momento de decir que me voy o que me quedo, yo creo que no hay ningún sentido, en este momento me siento bien, estoy al 100%, yo creo que gracias a Dios disfruto de estar en la selección, entonces no veo por qué. ¿Cómo se debe juzgar a la selección de Costa Rica en este Mundial, tío? Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que tuvimos un partido pésimo del primero, creo que no fue lo que todos deseamos, pero después nos mostramos el carácter del costarricense que realmente cree, del costarricense que en los momentos complicados sale adelante, le ganamos a Japón, que mucha gente no valora ese gane que tuvimos y estamos viendo que Japón le ganó a Alemania y a España y nosotros le ganamos, entonces yo creo que después de venir de un 7 a 0, ganarle a Japón era algo muy positivo, que muestra una selección con carácter. Hoy nos faltó un poquito para poder estar en la siguiente ronda, no salgo contento, pero sí orgulloso de que todos dimos un gran esfuerzo, todos nos podemos ver a la cara y estar tranquilos de que dimos todo en la cancha. Y fue el último partido, o la última vez de Brian Ruiz con la selección, usted que aportó la cinta de capitán, quisiera un criterio de todo lo que aportó, lo que dio Brian Ruiz durante todos estos años. Sí, Brian siempre ha sido un referente para nosotros, yo creo que aparte de ser una persona súper humilde, amable, trabajadora, yo creo que ayuda muchísimo a todos los jóvenes, es una lástima que al tomar esa decisión de irse, porque yo creo que uno siempre necesita a un Brian en la selección, para Alemania es un secreto toda la carrera que él tuvo, yo creo que es un ejemplo a seguir, ojalá que todos los jóvenes puedan tomarlo de ejemplo, puedan saber de que se pueden conseguir los sueños, él lo demostró y bueno, a desearle lo mejor en su nueva etapa y yo creo que siempre va a estar ahí como en la historia de Costa Rica. ¿Cómo evaluar a esa generación que le dio tres clasificaciones, que hay muchas veces juzgados, que tenían secuestrada a la selección, que no las asuntaban, que ustedes mandaban, ¿cómo deben ser juzgados ustedes que han logrado estas tres Copas del Mundo? Bueno, al final lo que uno diga siempre va a importar poco, porque la gente siempre va a juzgar, depende del momento, yo creo que el costarricense es muy de momentos, es muy de sensaciones, de lo que se sienten en el momento y muchas veces pierde, no es objetivo, pero yo creo que en el caso nuestro nos sentimos orgullosos de poder clasificar a Costa Rica tres mundiales seguidos, no hemos sido solo nosotros, ha sido parte también trabajo de la federación, de muchos periodistas también, que en los momentos difíciles nos han apoyado también, cuando más lo hemos necesitado, hay mucha gente que se monta en el barco después y disfrutan y yo creo que está bien, todos tenemos derecho a disfrutar, pero un verdadero aficionado y creyente del fútbol y de una selección es el que apoya en los momentos complicados, lamentablemente nuestra cultura es así, ojalá cambiara algún día, pero no se puede, hoy lo vivimos en el partido, nos hacen un gol y saque de puerta y los que estaban detrás lo único que hacían era insultarnos, entonces es triste porque después hacemos gol y son los que celebran, los que se abrazan y demás y después se nos vuelven a cagar en la madre y es la verdad, suena feo, es triste, yo creo que tal vez no debería haber utilizado esa palabra, pero es la realidad de lo que nosotros vivimos como futbolistas, nosotros no queremos perder, nosotros queremos ganar y ojalá pudiéramos ganarle a Alemania, a España y a todos y ser campeones del mundo y ganando 5 a 0 y que todo el país disfrute, nosotros somos los primeros que queremos, muchas veces la gente no entiende, no es objetiva de que tenemos un rival al frente, de que son jugadores de alto nivel, de que muchos de ellos solo los ven por tele y juegan Champions League, grandes equipos, algunos campeones del mundo, no son excusas, pero son realidades, a mí me encantaría ganar, pero muchas veces no se puede. De verdad, yo creo que es divertido ver como gente que viene de Costa Rica y paga un montón de plata para ir a un lugar tan lejos y lo único que hace es insultarnos en la cancha cuando las cosas no salen bien. Nosotros somos los primeros que queremos ganar los partidos, ojalá tuviéramos la capacidad de ganar todos los partidos, 5 a 0, 4 a 0, 6 a 0, pero es una realidad que no podemos obviar, no jugamos solos y bueno, a los que nos apoyaron, decirle que muchísimas gracias, que nos ayudemos todo y que así va a seguir siendo siempre, que vamos a dar todo por nuestro país, que nos sentimos orgullosos de ser Costa Rica, ¿Qué consideras que le hace falta a Costa Rica para poder competir contra estos rivales y estar en fase más avanzada? Yo creo que talento tenemos, pero nos falta que los jugadores nuestros podamos jugar en ligas europeas, yo creo que eso va a ser importante, porque eso va a exigir al jugador a jugar al 100%, siempre, no digo que en Costa Rica no se haga, o en otras ligas, pero el ritmo de juego sí es totalmente diferente, entonces, cuando un jugador está habituado a jugar a ese ritmo de juego, llegar a un mundial yo creo que no le va a sorprender nada, y eso más bien va a ser como estar cada domingo jugando un partido mundial. Es la primera vez, creo, desde que usted está en la selección, que se termina un mundial y hay certeza de que el técnico va a continuar con el proceso, ¿cuánto ayuda eso pensando en ese futuro de la selección? A mí me parece muy bien, porque si bien es cierto, algunos errores que cometimos todos en el pasado, porque esto no es algo solo de los futbolistas, es de todos, yo creo que tuvimos muchos entrenadores donde se pierden procesos, donde llega un entrenador con una idea totalmente diferente, y al final eso afecta, no es buscar culpables, pero al final logramos clasificar el mundial, que es algo muy importante para el país, creo que el país necesita que Costa Rica clasifique a los mundiales para poder seguir creciendo en nuestra liga, y que el entrenador siga, yo creo que es importante porque continuamos un proceso, él ya nos conoce, es un entrenador extranjero que llega, se adapta del país, conoce a los futbolistas, sabe la forma de trabajar, y para mí es algo sumamente importante. Muchas gracias. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible, y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión, por hacerlo realidad.